Muchas gracias, presidenta, diputada. Adelante. Compañeros diputados y compañeras diputadas, creo que todos estamos a favor de la niñez, de las niñas y de los niños de México. La compañera que me antecedió en el uso de la palabra en la presentación de su iniciativa, también precisamente hablaba de un principio constitucional tan importante que es el interés superior de la niñez en México. Artículo 4º Constitucional. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la desigualdad es quizá el problema más grave de la educación en todo el mundo. Sus causas son múltiples y entre sus consecuencias se encuentran las diferencias en el acceso a la escolarización, la permanencia y, sobre todo, la calidad del aprendizaje. El modelo educativo mexicano ha transitado desde los programas de construcción de escuelas de José Vázquez Concelos hasta programas de escuelas de tiempo completo sin que se haya logrado una política de Estado. Por otro lado, el modelo educativo actual no responde a las necesidades y características de la sociedad mexicana, lo cual se traduce en una calidad educativa deficiente que no ofrece oportunidades de desarrollo en condiciones de igualdad para toda la población. México ya contaba con el programa de escuelas completo desde el 2007. Este programa inició como un programa piloto de 500 escuelas. Su objetivo era ampliar las jornadas escolares a seis u ocho horas con el fin de aprovechar mejor el tiempo disponible para el desarrollo académico, físico y cultural de las alumnas y alumnos, así como para impulsar esquemas de suministro de alimentos que es tan importante en aquellas escuelas en donde más se requiere, en donde más se necesita. De acuerdo con la información de la propia Secretaría de Educación Pública, durante el ciclo escolar 2020-2021, el PEC benefició a más de 3.2 millones de niñas y niños. Asimismo, mediante el programa se brindó el servicio de alimentación a 933 mil niñas y niños y adolescentes que asistieron a 9 mil 521 escuelas de tiempo completo que se ubican en zonas de atención prioritaria. Con ello se beneficia su salud, su alimentación y se contribuyó a una permanencia en el sistema educativo nacional. Hay muchos otros efectos positivos, como fueron la mejora de la nutrición de las niñas y los niños, que recibieron alimentos y la oportunidad de la jornada ampliada, que diera a las madres y a los padres de familia el poder insertarse en el mercado laboral con mayor libertad. Este es un tema muy importante y no estamos hablando de un programa, estamos hablando de una política pública, de una reforma a la Ley General de Educación para que todas las niñas y los niños puedan tener una educación de calidad y una alimentación nutritiva y que sus madres y sus padres también tengan la oportunidad de sentir la tranquilidad de que están los niños recibiendo esta educación y esta atención adicional de calidad. Hace unos días platicaba con mi compañera Sayonara Vargas, que se encuentra aquí presente, que es secretaria de la Comisión de Educación, pero yo estoy segura que todos los integrantes de la Comisión de Educación están plenamente convencidos de poder trabajar en favor de las niñas y de los niños de México. Lo demostraron aquí cuando estuvimos en la discusión del presupuesto al ampliar precisamente uno de los presupuestos importantes. Considero que todos y todas estaremos de acuerdo en que esta iniciativa es de vital importancia. Dejémonos de veras de un programa. Los programas vienen, van y las políticas públicas no. Las políticas públicas se quedan y es para el beneficio de la niñez mexicana y es para beneficio de los padres, pero también es para beneficio de las maestras y maestros de este país que va nuestro reconocimiento para ellas y ellos, porque no hemos podido lograr darles un salario justo, una remuneración justa para todo el trabajo y la entrega que ellos dedican día a día para las niñas y los niños de México. Por su atención, compañeras y compañeros diputados, muchas gracias. Gracias, diputada presidenta.